Una limosnita, por favor, una limosnita, este pobre, por favor, este pobre Ay, no hay nada de plata ahí Papi, papi, una limosnita, una limosnita, por favor, una limosnita La gente jode hoy, ay, papá, ahí sí no hay plata, papi Papá, papá, hay que estar enfaseando, ¿no? Nada más Ah, su Pucha, no tengo plata Cha madre La última moneda a salir de pata Ya fue, pero ya, ni modo A nada Bueno, ya acabó el día Cien luquitas Listo, gente Ah No, pues, Sergio Que monta huevo, me vas a comer sencillo también ¡Suscríbete al canal!